... ...cautela entre los inversores europeos donde las bolsas se impone el rojo. Hoy todos están pendientes del referéndum el domingo en Crimea y sobre todo a la espera de cómo se sucedan los acontecimientos por las relaciones políticas y económicas entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Tal es la situación que expertos como Alex Chejade de Trader Next aseguran hoy que están claramente cortos en los índices bursátiles europeos y se han puesto largos en bonos y en oro. Esto reconoce es un vuelo claro hacia la seguridad. Una seguridad que no es total a pesar de que hay viejos riesgos como han indicado hoy los expertos de Citigroup que han quedado atrás. Es el caso de los déficits por cuenta corriente que se han visto en países periféricos de la zona euro durante esta crisis soberana y también la ausencia de capital en los bancos europeos. Como decimos Citigroup aleja ya esos riesgos pero dibuja unos nuevos. Es el caso de la deflación. Dicen que su escenario base en el caso del broker estadounidense no es de deflación sino de baja inflación. Pero aún así le alerta mucho que las bolsas como por ejemplo en Grecia, Italia y España se mantengan impasibles ante el riesgo que supone unos precios tan bajos. Y el otro nuevo riesgo es la fortaleza del euro porque dicen desde Citigroup que aunque la correlación euro-DAX que es el principal índice europeo se ha roto desde hace tiempo. Una moneda muy fuerte en Europa es muy mala para el índice alemán.